¿Cómo se debe de hacer para conquistar a esa mujer? Ella es tan extravagante, no sé cómo tirarle el guante. La llevé una flor preciosa, esa flor era una rosa, pero le duró tan poco como su amor tan loco. Le llevé un ramo hermoso, había un surtido de flores, yo esperaba verla en sus ojos, pero se reía de mis amores. ¿Cómo se debe de hacer para conquistar a esa mujer? Ella es tan extravagante, no sé cómo tirarle el guante. La invité a una buena cena, era un lugar tan hermoso. Creía que esa noche me amaba, pero en el fondo ella me odiaba. Y decidí terminar esa historia y terminé con mucha fatiga. Ahora han pasado los años, pero ella sigue en mi memoria. Y decidí terminar esa historia y terminar con mucha fatiga. Ahora han pasado los años, pero ella sigue en mi memoria. Y ella, ¿cómo se debe de hacer para conquistar a esa mujer? Ella es tan extravagante, no sé cómo tirarle el guante.